... Yo me enamoré de la gente con discapacidad intelectual... ...en unas prácticas universitarias con 18 años... ...entendí que mi vida tenía que ir pegada... ...a las personas con discapacidad intelectual... ...me incorporé a colegios de educación especial... ...o colegios de integración donde había aulas... ...de niños con necesidad o creatividad especiales... ...y ahí fue cuando empecé a descubrir... ...que la vida de mi hijo... ...yo entonces tenía dos niños pequeños... ...era distinta a la de los niños con discapacidad intelectual... ...mi hijos salían y los invitaban a cumpleaños... ...tenían amigos, hacían deporte, hacían fiestas de pijama... ...pero sin embargo cuando yo llegaba los lunes al colegio... ...los niños con discapacidad o con necesidad o creatividad especiales... ...no habían hecho nada de eso. Hoy día formo parte de una red mundial... ...donde hay más de 3.000 emprendedores sociales en 17 países... ...y bueno eso está siendo para nosotros... ...ha sido súper interesante ¿no?... ...porque ha ofrecido a toda Bela... ...la oportunidad de trabajar en red... ...con un montón de emprendedores sociales... ...que trabajan en distintos ámbitos... ...pero donde las claves son las mismas... ...que es el empoderar a las personas... ...poner en el centro a las personas... ...creer que de verdad tienen que formar parte de la comunidad. La obligación de la sociedad, de los ciudadanos de a pie... ...es el cambiar su mirada ¿no?... ...el tener una actitud de acogida... ...hacia las personas con discapacidad. ...lo mejor de mi trabajo... ...quizá haya sido compartir con personas... ...con otras capacidades ¿no?... ...lo que me ha puesto... ...me ha dado una nueva perspectiva a esta vida. El reto futuro pues ahora es... ...toda la metodología del ocio... ...trasladarla al ámbito de la formación y del empleo... ...es decir, estamos con un proyecto muy innovador... ...que es el de la universidad... ...proyecto dentro de la universidad... ...para personas con discapacidad intelectual... ...y un nuevo paradigma de empleo inclusivo... ...en comunidad, en empresas normalizadas... ...partiendo de las pasiones... ...y de los talentos de las personas... ...no de la oferta de la empresa.